¿Qué onda amigos de Ahora Tabasco? Yo soy Ayer Resendiz, Karen Izquierdo Y el día de hoy venimos a probar unas delicias regionales de nuestro país Aquí en las cazuelas de los tulipanes Porque recuerden que amar Tabasco es también amar su sabor Amigos y aquí es donde sucede toda la magia de las cazuelas de los tulipanes En un momento más vamos a probar estos platillos muy mexicanos Las memelas son un antojito muy típico Y estas son originarias de Puebla que tradicionalmente se elabora con una tortilla ovalada de masa de maíz Y se pone en un comal y se le unta salsa roja o verde Aquí en las cazuelas de los tulipanes se le puede poner ingredientes extras como la longaniza y queso La pancita es una comida típica mexicana que ha dado la vuelta al mundo Y es comido en diferentes fiestas latinas ganándose así varios fanáticos Pero además de su sabor cuenta con una gran historia cultural Pues bueno amigos ya nos adelantamos un poquito a pedir algo que nos ofrece el menú de las cazuelas de los tulipanes Pero aquí mi compañero Yair les explicará mejor la dinámica Bueno amigos la dinámica de aquí del restaurante Las Cazuelas es que puedes armar tu propio platillo a tu gusto Por ejemplo yo escogí una cazuela que son el pollo en chipotlado y las fajitas de pollo Y también escogí algo del comal que son las memelas Cada paquete incluye la sopa del día y una bebida natural Y lo mejor es que puedes acomodar tu paquete a tu gusto Ya sea dos cazuelas que son los guisos que ofrece el restaurante junto a un comal O dos comales y una cazuela Amigos no nos olvidemos que también podemos encontrar una larga lista de jugos Por ejemplo yo pedí el de Tropical Fresh que es una combinación de piña, kiwi, limón Y se ve súper rico Y yo pedí el de Strawberry que son frutos rojos con naranjas Que yo la verdad ya estoy ansiosa de probar Un dato curioso de aquí del restaurante Las Cazuelas de los Tulipanes Es que cada ingrediente lo traen desde su región natal Y es por eso que su sabor es exquisito Y un poco diferente a lo que ya conocemos aquí en Villahermosa ¿Verdad Karen? Así es Jair El restaurante está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde Y pueden venir con todos sus amigos, sus familiares, hasta sus hermanos Recuerden que hay un menú infantil también Y bueno chicos vamos ahora a probar porque ya muero de hambre Bueno amigos voy a probar la quesadilla de chicharrón prensado Porque me han dicho que está deliciosa así que voy a comprobarlo ¿Qué tal está? Deliciosa eh, el queso está ¿Qué sabor diferente le encuentras? El maíz claro Es muy diferente Más rico Está delicioso Está bueno Esta memera la podemos encontrar en lo que es el comal Yo la pedí de longaniza y queso Recordemos que la longaniza y el queso son ingredientes extras Que por tan solo 15 pesos la podemos añadir a nuestra memela Voy a probarla a ver que tal ¿Qué tal Jair? Se ve muy rica la verdad Tiene un sabor distinto a la que normalmente he probado Está muy buena, muy rica Muy rica la verdad La verdad es que está muy buena toda la comida Nos hace falta probar las delicias que nos ofrece Pero pues a ver, las dejamos un ratito y vamos a probar ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos de Ahora Tabasco Esto fue un capítulo más de Amamos Tabasco No se te olvide de seguirnos en nuestras redes sociales como Ahora Tabasco Yo soy Jair Reséndiz Karen Izquierdo Y nos vemos en la próxima